... Adjudicadas las obras de construcción de la nueva piscina cubierta municipal... ...por un importe que supera los 3,2 millones de euros. Castellano Leonesa de Medio Ambiente ha resultado elegida por la mesa de contratación... ...entre las nueve ofertas presentadas y su propuesta ha llegado esta mañana a la Junta de Gobierno. Aún no hay fecha de inicio para estos trabajos que tienen un plazo de ejecución de 18 meses. Buenas tardes Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es jueves 13 de septiembre y a esta hora ya lo saben, la información llega aquí a la 8 Ávila. Vamos con titulares. También en el Ayuntamiento un día más hablamos de las ordenanzas fiscales. El PP continúa negociando con los distintos grupos de cara a llevar su propuesta al pleno de este mes. Ciudadanos e Izquierda Unida ofrecían esta mañana rueda de prensa para explicar sus propuestas de modificación. Enseguida les damos todos los detalles. Y también en Crónica Política hablaremos de sanidad. El responsable de Ciudadanos de este área en el Congreso de los Diputados, Francisco Igea, ha estado en Ávila en plena polémica por el máster de la ya exministra del ramo. Un encuentro con los abulenses en el que abogaba por un nuevo modelo de gestión sanitaria que apoye a los profesionales y la calidad. Un jueves más también la Junta de Castilla y León ha celebrado Consejo de Gobierno y en él se ha aprobado destinar más de 1.300.000 euros para la concentración parcelaria del municipio del Mirón. Pero también llegamos a la provincia de mano de la Diputación. La AVP-608 que conecta el núcleo urbano de Casasola con la carretera AV-110 luce esta imagen gracias a los 200.000 euros invertidos por la institución provincial. Unos trabajos que se han venido desarrollando en los últimos tres meses y como ven, cuyo resultado ha comprobado esta mañana el presidente de la Diputación. Y esta imagen nos llega desde las Cortes de Castilla y León que apoyan la firma del Tratado de los Toros de Guisando. En el año en que se cumple su 550 aniversario lo hace con la proyección de esta imagen en su fachada. Recordamos que el próximo sábado en el Tiemblo se volverá a vivir un año más la representación de este momento histórico. Y también el fin de semana es protagonista en lo deportivo. Este sábado llega la sexta edición de la carrera Ávila Solidaria y pese al parón del pasado año sigue contando con el respaldo de los deportistas. Aún es posible inscribirse, pero de momento son más de 1.100 los atletas que participarán entre la prueba de los niños y la de los mayores dividida en 5 y 10 kilómetros. En esta jornada se han dado a conocer todos los detalles de la cita. La vinculación de la Universidad Católica de Ávila y el Colegios Diocesanos va a más. Y es que todos los conjuntos del Club Amarillo llevarán el nombre de la UCAB en su denominación y el logo del centro universitario lucirá en las camisetas. Además, los jugadores podrán disfrutar de ayudas para estudiar y seguir practicando deporte. Es la imagen de esta jornada de jueves 13 de septiembre, un día en el que suben de nuevo las temperaturas y la mínima registrada ha sido de 14 grados en la capital y 6 en el puerto del Pico. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. Adjudicadas las obras de construcción de la nueva piscina cubierta de la ciudad deportiva. Por un importe que supera los 3,2 millones de euros. La mesa de contratación ha elegido como propuesta la presentada por Castellano Leonesa de Medio Ambiente que ha llegado esta mañana a Junta de Gobierno. Nueve han sido las ofertas presentadas, pero la mesa de contratación ha propuesto adjudicar las obras de construcción de la nueva piscina cubierta a la empresa Castellano Leonesa de Medio Ambiente en el precio de 3,2 millones de euros. Por la cuantía y la importancia del contrato se requiere, lógicamente, en el plazo de 10 días a esta entidad, Castellano Leonesa de Medio Ambiente Sociedad Limitada, a contar desde el día en que reciba esta notificación que presente la documentación reseñada en la cláusula decimoquinta del pliego de condiciones. También Castellano Leonesa de Medio Ambiente ha resultado adjudicataria de los trabajos de reparación de caminos en los distintos barrios anexionados por un importe que supera los 48.000 euros. Pero además, en el apartado de contratación se adjudican las obras de alumbrado ornamental de la Puerta de la Muralla de San Vicente y el entorno vial de su rotonda a montajes eléctricos Diego Díez por casi 43.000 euros. Mientras, se adjudica la redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa de obra y coordinación de la ampliación de la infraestructura eléctrica del Polígono de las Herbencias por más de 35.000 euros. También se adjudica el contrato de obras de rehabilitación de la acera y acondicionamiento de espacios sin uso en la calle Molino del Carril en este caso a la entidad de explotaciones La Muralla Sociedad Limitada en el precio IVA incluido de 47.833,38. También se adjudica el servicio 010 del Ayuntamiento por más de 48.000 euros. Una junta de gobierno en la que una semana más se ha dado cuenta del nivel de los embalses que abastecen a la ciudad y que se sitúan en un 68% de su capacidad frente al 57% del pasado año por estas fechas. Una rueda de prensa en la que también Patricia Rodríguez se refería a las ordenanzas fiscales del próximo año cuyo documento esperan llevar al pleno de este mes de septiembre. Ya se lo venimos contando en los últimos días y precisamente en estas jornadas el Partido Popular se encuentra negociando con los diferentes grupos de oposición aunque será el lunes cuando se celebre la Comisión de Hacienda para este fin. Incrementar la presión fiscal en términos generales y facilitar lógicamente que las empresas se estén aquí, que los autónomos lógicamente tengan facilidades en cuanto a licencias, tanto ambientales como de obra. Y eso ha sido, digamos, en términos generales en lo que nosotros hemos trabajado las ordenanzas. Estamos buscando esos apoyos, estamos negociando con los grupos pues aquellas enmiendas que se han presentado y que lógicamente no se salgan de esos parámetros generales que yo les digo no incrementar la presión fiscal. En tres ordenanzas, Patricia Rodríguez explicaba la subida del billete sencillo de Avilabus en 10 céntimos que el Partido Popular justifica para incentivar la compra de los bonos, pero no lo entiende así el Grupo de Ciudadanos. ¿No nos ha dicho que también suben los abonos? Pues también suben los abonos. Un 10%. Por ejemplo, el bono joven pasa de 20 a 22 céntimos el viaje. Y ese que me sepa de memoria. Pero claro, eso es una cuestión que tendrán que contestar ellos. Pues yo respondo de mis propuestas, las de mi grupo. Al final, si ellos omiten un dato, pues bueno, será porque los interesa. Y explica además Marco Antonio Serrano que su formación propone pasar de 23 a 26 la edad permitida para seguir adquiriendo el bono joven y también crear un bono universitario. Y es que esta mañana el portavoz de la formación Maranja ofrecía una rueda de prensa para explicar sus modificaciones, sus propuestas de modificación del documento que les ha presentado el Partido Popular. En concreto, enmiendan nueve de estas tasas. Nosotros entendemos como la mejora de la eficiencia en la contratación, la mejora en la eficiencia en la gestión y la mejora en la eficiencia general del ayuntamiento tiene que ser la que permita aumentar las inversiones, aumentar el gasto social y aumentar el gasto general y no subir impuestos como promulgan algunos otros grupos. Así justifica Ciudadanos los cambios que propone para estar dice al lado de los vecinos y especialmente de las familias numerosas y monoparentales. En lo relativo a la tasa que afecta a las terrazas propone aumentar del 40 al 45% la bonificación, siempre que se contrate durante cinco horas y no cuatro como hasta ahora y cinco meses y no cuatro como hasta ahora a un abulense que atienda ese servicio. Del mismo modo, la formación Maranja plantea dar un impulso a los emprendedores y empresarios con facilidades en la licencia ambiental y a la espera de obtener una respuesta del equipo de gobierno que hace un año comprometió un estudio para valorar esta tasa. En lugar de cobrarse por metros cuadrados que tiene el local que se cobre por las jornadas efectivas o que se cobre con otro tipo de sistema pero que sea más justo para quien sea porque no tiene por qué generar más trabajo un local de 100 metros que uno de 50. También el 27 de agosto y en pleno proceso de elaboración de un nuevo pliego de recogida de basuras, Ciudadanos pidió por registro un informe al consistorio para valorar esta tasa. Para ver si la concesión en este caso tiene margen para poder hacer lo que no debería para poder utilizar ese margen de mejoras para las mejoras del nuevo pliego. Seguimos sin recibir la información. Estamos hablando del 27 de agosto casi un mes después no han sido capaces de decirnos lo que han ingresado por tasa de basuras. También Ciudadanos contempla modificaciones en la zona hora y pide que pase de dos a tres horas la estancia máxima. Vuelve a solicitar que la anulación de las multas se pueda hacer más allá de una hora de duración incluso hasta tres o anularla en el día con un coste máximo de siete euros en este caso frente a los diez que contempla el PP en su proyecto. En la tasa de actividades turísticas piden que las familias numerosas disfruten de entrada reducida a la muralla y gratuidad para los parados de larga duración. Del mismo modo proponen simplificar los trámites y fijar en una renta mínima familiar anual de 12.000 euros brutos el requisito para acceder a la guardería Piedra Machucana. Su propuesta también pasa por incrementar en un 20% la tasa por expedición de documentos municipales que se hagan en papel y no en formato digital. Unas enmiendas a las ordenanzas fiscales de 2019 que también ha hecho públicas esta mañana Izquierda Unida. En el caso de este grupo son 27 las propuestas de modificación presentadas. Desde Izquierda Unida han criticado que el equipo de gobierno solo haya presentado cuatro modificaciones a las ordenanzas fiscales al menos tres de ellas basadas en subsanar errores lo que según esta formación se traduce en que el PP cree que estas ordenanzas siguen sirviendo para prestar unos servicios adecuados. Hemos revisado 27 de las ordenanzas 27 en distintos puntos en algunas de ellas en seis puntos diferentes o más. Por cierto y por romper una lanza por todos los demás hemos recibido también las propuestas de todos los demás grupos municipales y todas ellas revisan más ordenanzas que las que revisa el Partido Popular. Desde Izquierda Unida señalan que el PP trata de apropiarse de las aportaciones de los demás grupos unas aportaciones que el próximo lunes se revisarán para dictaminar cuáles se llevan a pleno. De momento la formación de izquierdas admite que no ha recibido ninguna comunicación del equipo de gobierno para revisar estas lo que temen sea una señal de que la negociación sea igual a la del curso pasado y solo se lleve a cabo con Ciudadanos. Además denuncian que no se les haya dado un borrador de los presupuestos de 2019. Es imposible hacer una previsión de ordenanzas porque es lo que va a determinar cuánto dinero vamos a ingresar sin saber si el año que viene vamos a necesitar gastarnos más, menos o luego lo mismo. En cualquier caso Izquierda Unida ha presentado unas enmiendas para con los presupuestos de este año tener un ayuntamiento saneado y que así no sea necesario pedir créditos. Incrementar los ingresos siempre haciendo hincapié en que paguen más los que más tienen y reducir las bonificaciones para que no se beneficien de bonificaciones personas que por su nivel de ingresos ya cobran lo suficiente o tienen suficientes recursos como para que encima les bonifiquemos. Un aumento de ingresos que se obtendría del incremento del IBI que según Izquierda Unida repercutiría solo en quienes tienen más y por la actualización de las tasas acorde al incremento de la vida. Además esta formación propone aplicar unos criterios lógicos para el incremento de precios de las ordenanzas. En esta misma rueda de prensa la portavoz de Izquierda Unida se refería a la problemática de las horas extra de los trabajadores municipales. Pide una gestión del personal adecuada y soluciones. Que se nos presente la justificación de por qué se han realizado esas horas extraordinarias no de que se han realizado no un papelito que firme que es cierto que un trabajador ha hecho ciento ya les digo doscientas horas extras en cuatro meses no no por qué ha habido necesidad de que ese trabajador realice esas horas extras. Y ya fuera del ayuntamiento hablamos de nuevo de Ciudadanos porque en medio de la polémica con el máster de la ya exministra Carmen Mortón el responsable de esta materia sanitaria en el Congreso de los Diputados por parte de Ciudadanos ha estado en Ávila. Aquí Francisco Igea ha defendido una gestión sanitaria de calidad y que cuide y respete a los profesionales. Francisco Igea asegura que ha llegado el momento de cambiar la política que se ha venido haciendo en los últimos 30 años y afirma que hay otra manera de gestionar la sanidad que ponga en valor a los profesionales y la calidad. Los ciudadanos como hemos dicho muchas veces a lo largo de esta legislatura tengan acceso a los datos de cuáles son los resultados cuál es el nivel de calidad de sus hospitales de sus servicios asistenciales que su gestión sea transparente que su gestión sea profesional que la gente rinda cuenta de sus resultados no rinda cuenta solo del dedo político y que los mandos intermedios no estén al albur de la política de quien manda la política sino al albur de sus resultados y que vuelvan a sentirse reconocidos. Como responsable de sanidad en la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ha hablado de la dimisión de Carmen Montón Yo siempre me hago esta pregunta en que era ejemplar en que no iba a clase como iban los demás en que no entregaba los trabajos en que el trabajo era un copia y pega en que mintió a los periodistas en su día en que después mintió al presidente y por tanto a todos los ciudadanos yo no he visto nada ejemplar esto no puede ser lo que tenemos que hacer es conseguir que esto no sea tolerable en política Porque considera que hay responsabilidades políticas más allá de las judiciales y en eso también se dirige al presidente del gobierno Nosotros hemos pedido al presidente que haga lo mismo que a los demás oiga enséñenos ese trabajo y acabemos con las dudas porque el problema de esto es que quien está sufriendo todo esto son los estudiantes que trabajan que se esfuerzan y que ven como se desprestigia sus títulos sus tesis Temas de los que ha hablado en Ávila donde participaba de un encuentro ciudadano en el que ha animado a los responsables de la formación a seguir trabajando de cara a las elecciones de 2019 aunque sin querer entrar en plazos para las primarias Nos vamos hasta Valladolid porque un jueves más se ha celebrado Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León En esta jornada se ha dado a conocer que la Consejería de Agricultura y Ganadería va a ejecutar las infraestructuras rurales en la zona de concentración parcelaria del Mirón que comprende más de 1.300 hectáreas A estas obras se va a destinar un montante superior al 1.300.000 euros que permitirá realizar 46 kilómetros de caminos entre otras actuaciones Son 310 los propietarios que se van a beneficiar de estos trabajos Más temas que afectan a la provincia con una inversión cercana a los 200.000 euros la Diputación ha mejorado la carretera AVP 608 en Casasola lo ha hecho en unos trabajos que se han prolongado durante tres meses y cuyo resultado visitaba esta mañana el presidente de la institución La AVP 608 que conecta el núcleo urbano de Casasola con la carretera autonómica V110 luce esta imagen gracias a la inversión de la Diputación por un valor aproximado de 200.000 euros y que ha permitido realizar estas mejoras Estamos hablando de una carretera que ha aumentado la plataforma a 5 metros y medio de ensanche prácticamente en la totalidad de los tramos además una aberma a los lados de 50 centímetros a cada uno de ellos y también se ha cambiado la señalización vertical y horizontal Un tramo de 2 kilómetros de carretera y que se suma a otras mejoras realizadas en los últimos meses en esta localidad por parte de la institución provincial No tuviéramos No tuviéramos problemas con el abastecimiento de agua haciendo unas captaciones que evitan que tengan que venir ya a traer cisternas de agua y también nos ha hecho el cambio de las luminarias por led Vecinos que han comprobado in situ las mejoras en la carretera en una visita que ha contado con la presencia del vicepresidente y diputado responsable de vías y obras Carlos García Y en este recorrido por la provincia nos vamos ahora hasta Navacepedilla de Corneja Allí sus vecinos denuncian que llevan sin servicio de teléfono desde el domingo una localidad de algo menos de 100 habitantes que en su mayoría supera los 80 años y que apuntan llevan cuatro días sin posibilidad de comunicación ya que allí tampoco hay cobertura de teléfono móvil Denuncian no haber recibido solución alguna por parte de la compañía Movistar que indican no atiende sus reclamaciones Abrimos ya la segunda parte de este tiempo de noticias desde Valladolid porque las Cortes de Castilla y León apoyan con esta imagen la conmemoración de los 550 años de la firma del Tratado de los Toros de Guisando y es que lo hacen con una proyección en la fachada lateral de su sede en Valladolid hasta el próximo domingo de 9 a 11 y media de la noche puede verse este símbolo en la sede parlamentaria con el objetivo de promover y promocionar las actividades culturales más representativas de las distintas provincias de la comunidad también de Ávila será el próximo sábado 15 de septiembre cuando el tiemblo vuelva a conmemorar este hecho con la celebración de las jornadas medievales y como es habitual girarán en torno al Tratado de los Toros de Guisando con la tradicional representación de la firma y un torneo de justas medievales y en la capital acaban de quedar atrás citas como la de circo y ya hay ganador del premio que en este caso otorga el público la edición de 2018 ya es historia pero hay que apuntar que el espectáculo de circo musical de la compañía franco española Solfa Cir ha sido el ganador más de 800 personas han participado en esta novedosa propuesta votando por el mejor espectáculo cuya iniciativa cuenta con la colaboración de la Federación Abulense de Hostelería de CONFAE y esta noche en la 8 Ávila ponemos la mirada en el mercado de las tres culturas a partir de las 10 y media de la noche les ofreceremos un programa especial el protagonismo lo tienen las más de 250 actividades que se reparten por las calles y especialmente los abulenses y el modo en que se involucran en este espectáculo como les decimos a partir de las 10 y media de la noche en la 8 Ávila Es momento ya para el deporte Muy poquito queda para que la sexta edición de la carrera Ávila Solidaria sea una realidad y vemos como ya son 1.100 los corredores que se han apuntado eso sí tanto niños como mayores tienen que tener en cuenta que el plazo de inscripción sigue abierto Este sábado 15 de septiembre la plaza de Santa Teresa volverá a ser el epicentro de la carrera Ávila Solidaria una prueba que ya cuenta con un importante respaldo por parte de los deportistas Son 1.100 corredores de los cuales 450 son de la carrera CaixaBankis y 650 de los grandes tanto de 5 como de 10 kilómetros Creo que es un magnífico evento deportivo yo a mi juicio creo que es de los más importantes que celebramos en nuestra capital con un gran nivel organizativo y de participación desde la primera edición La Feria del Corredor se celebrará mañana viernes de 6 a 9 de la noche en el Hotel Los Velada donde se recogerán los dorsales la bolsa del corredor y habrá diferentes charlas aún se pueden sumar a este proyecto que apoya a Respira Vila Hay unos 450 kits y el límite era 500 y todavía se puede seguir inscribiendo en la oficina de CaixaBank entre hoy y mañana a través de la página web que todavía no se han cerrado las inscripciones Desde las familias los chicos y nuestros trabajadores van a estar el sábado todos ahí en el grande y apoyando por supuesto la carrera Es una carrera y perdonad porque presuma es una carrera creo que es la más importante que hoy por hoy y se está demostrando que aunque el año pasado no se ha hecho este año se ha vuelto o se está haciendo todo un logro en participación Nos animo a ver si llegamos a esos 500 niños y sobre todo y lo más importante es animar a que la gente se siga apuntando para poder llegar al fin de Respe Ávila y conseguir esa furgoneta que les es muy muy necesaria Agradecer a la organización el retomar este evento y por nuestra parte simplemente decir que estamos encantados de poder colaborar No faltará entre la carrera de niños y la de los mayores espectáculo de Zumba o de Álvaro López y su freestyle fútbol y actuaciones musicales a lo largo del recorrido Desde ya todos los conjuntos los del Colegios Diocesanos llevarán junto a su nombre el de la Universidad Católica de Ávila y es que se refuerza de este modo el vínculo entre ambas entidades La Universidad Católica de Ávila tiene firmados convenios con alrededor de 50 entidades que suponen más de 100 becas pero la relación que existe con el Colegios Diocesanos es más especial una colaboración que se refuerza con este acuerdo por el que todos los conjuntos amarillos añaden a su nombre el de la UCAP para evitar que el alumno el deportista que ha estado hasta los 15 años de juvenil que es el momento que quizás más pueda aportar se tenga que ir fuera a estudiar sino incluso que muchas veces estas ayudas estas medias becas es la diferencia de que se pueda estudiar o no Seis alumnos y seis jugadores son los que se benefician de estas ayudas en la actualidad este club cuenta con unas 700 personas Tienen la oportunidad de disfrutar de su deporte favorito en un cuidado de entorno educativo es una de las cosas que compartimos y con unas condiciones óptimas que estamos convencidos pues van a mejorar con la firma de este acuerdo firmamos por tanto y ampliamos un acuerdo de colaboración que establece un fuerte vínculo y yo creo que esto es importante de largo recorrido Desde los pequeños al conjunto de aficionados todos son ya Colegios Diocesanos UCAP La carrera Ávila Solidaria de la que antes les hablábamos no será la única cita deportiva benéfica que tenga lugar este sábado y es que el club La Almarza de Sanchi Adrián acoge la décima edición del torneo de golf que organiza el club Rotary Ávila En esta ocasión Aspain es la asociación beneficiaria Golf Solidaria en una cita ya clásica de la mano del club Rotary Ávila este sábado en el campo de La Almarza de Sanchi Adrián se celebra este campeonato a beneficio de Aspain que en próximas fechas inaugura su centro al que toca equipar Y en este caso nos pidieron ayuda para poder suministrarles un aparato que se llama bipedestador balance trainer A personas con lesión medular o con daño cerebral que después de un periodo encamados pues los viene bien para ponerse de pie para que puedan tener una buena circulación de la sangre cambiar de postura evitar todo ese tiempo que se está en silla de ruedas que tengan úlceras por presión Un torneo que de momento cuenta ya con 70 jugadores inscritos y que presenta novedades entre ellas la exhibición de una nueva modalidad deportiva futbol Juega con reglas de golf en un campo de golf pero se juega con un balón de fútbol concretamente un balón reglamentario del número 5 y la forma de jugar pues es dándole patadas como se juega al fútbol a un balón y hay que meterlo pues en el hoyo A ello se suma un hoyo solidario que también recaudará dinero a beneficio de Aspaín Vamos ya con las previsiones del tiempo La agencia estatal de meteorología anuncia para la jornada de mañana viernes un día de cielos que poco a poco se van a ir cubriendo con probabilidad de chubascos y en algunos puntos de la provincia estas podrían ser en forma de tormenta temperaturas que apenas van a registrar grandes cambios con valores que van a oscilar entre las temperaturas más bajas que se van a registrar en la zona de Gredos en concreto en Hoyos del Espino donde se espera la temperatura más baja siendo esta de 13 grados y los 35 de máxima que se van a alcanzar en el Tietar en concreto en Candeleda en la zona del Alberche se espera nubes altas a medida que la jornada vaya avanzando con temperaturas que superan los 30 grados ambiente muy similar también en la comarca de Pinares con valores que oscilan entre los 31 grados de máxima que se alcanzan en Hoyo de Pinares o los 15 que se van a registrar como temperatura más baja en las Navas del Marqués vemos la previsión para mañana en la capital los cielos que a medida que vaya avanzando la jornada se irán cubriendo de nubes y la previsión de cara al fin de semana ya la están viendo temperaturas sin apenas cambios y cielos que mostrarán algunas nubes pues con el tiempo nosotros nos vamos gracias por estar ahí